Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión hemos preparado estos deliciosos panecitos de calabaza rellenos de piloncillo que están riquísimos. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar dos tazas y media de harina todo uso, una taza de puré de calabaza, este es sin dulce, un huevo, tres cucharadas de mantequilla derretida, una cucharada de levadura, una pizca de sal y media taza de leche tibia. A la leche vamos a añadir el huevo, la calabaza y vamos a mezclar muy bien y añadimos la mantequilla. mezclamos y reservamos. Ponemos la harina en el tazón de la batidora o lo puede hacer a mano también, la sal, la levadura y lo vamos a integrar. Le vamos a añadir un cuarto de taza de azúcar mascabado. Ya que está todo bien integrado, vamos a añadir la mezcla de la calabaza. Vamos a batir hasta que tengamos una masa manejable. Ok, aquí la masa ya se despega de las paredes fácilmente, eso quiere decir que ya está lista. Miren, es una masa pedajosa pero se despega fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a poner un poco de aceite vegetal o manteca vegetal en nuestras manos y la vamos a frotar. La vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su volumen. Aquí mi masa ya duplicó su volumen, ya está lista. Ahora vamos a poner un poquito de harina en nuestra área de trabajo. Sacamos la masa y le sacamos el aire. Ahora vamos a poner un poquito de harina en nuestra área de trabajo. Ahora vamos a hacer pequeñas bolitas, o ya dependiendo del tamaño que ustedes lo quieran hacer. Ya que terminamos de formar las bolitas, aquí tengo piloncillo o panela, como usted lo conozca, picado, revuelto con un poco de azúcar, perdón, revuelto con harina, harina todo uso. Esto es la cantidad necesaria, dependiendo que tanto le quieran poner. Aquí tengo alrededor de 100 gramos de piloncillo con dos cucharadas de harina. Vamos a aplanar un poco. Y le ponemos el piloncillo, como les digo, al gusto. Cerramos. Si la sienten muy pedajosa, le pueden poner un poquito más de harina en el área de trabajo. Muy poquito nada más, solamente para que no se les pegue en las manos. Así, y los vamos a ir poniendo sobre una charola engrasada, con la costura hacia abajo. Y ya está. Y ya está. Y así hacemos lo mismo con todos. Ya que terminamos los vamos a dejar reposar de 30 a 40 minutos. Ahora los vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 20 minutos o hasta que estén bien cocidos. Mientras se hornea el pan vamos a preparar un poco de miel con leche para untarle. Aquí tengo 2 cucharadas de miel y 2 cucharadas de leche. Los vamos a mezclar muy bien. Y la reservamos. Ok, aquí ya saqué el pan del horno. Ahora le vamos a untar la miel con una brochita. Vean que bonito ha quedado. Ok, amigos. Pues vean cómo nos han quedado estos deliciosos panecitos. Y créanme que están riquísimos. Están súper suavecitos. Ustedes pueden ver. Miren la esponjita. Cómo están de esponjosos. Y créanme que están deliciosos. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Claro, si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!